Hola chicas, soy yo doña Gregoria, una noche más aquí con ustedes. Primeramente dar las gracias a mis nuevos suscriptores. Y nada, y adelantar una cosa a todos ustedes. Vamos a ver, se están bloqueando otra vez los teléfonos, los mensajes. No sé lo que pasa si no nos ponemos de acuerdo, porque claro, yo tengo, no se puede atender en un día mil personas. Quiero que sean comprensivas, ¿vale? Y hay personas que les corre más prisa que otras. Y vamos a ver, que todos tenemos nuestro... Vamos a ver, por el teléfono está totalmente bloqueado, porque entran alrededor de 100 a 200 llamadas diarias. Imposible cogerlo. Y claro, se bloquean los mensajes y después ya no hay manera de coger teléfono. Lo ideal sería que me localizaras en mi correo electrónico. Me dijeras el día que quieres que te llame o yo te digo, y así ya quedamos de acuerdo y no va a haber ningún problema. Tú me entiendes, porque si unos me llaman por un lado y otros me escriben por otro, pues aquí vamos a acabar todos locos, ¿entiendes? Y las cosas hay que hacerlas como Dios manda. Y si me siento en trabajo, pues eso. Bueno, felicidades a los que ya me han mandado mensajes, que se les han arreglado su problema. A Dios, gracias, ¿entiendes? Y las que estamos en espera, pues bueno, a esperar un poquito. Vamos a hacer un ritual altamente poderoso esta noche. Y sobre todo, tiene que ver mucho con filtros, ¿no? Amorosos. De todos modos, quien haga esto es para atraer, amarrar, volverlo loco. Es cuando el hombre está, para evitar que se vaya totalmente, o sea, cuando está la relación a punto ya de... No, con esto que vamos a hacer ahora, que está muy crítica la situación, vamos a hacerlo como se manda. Para esto yo necesito la famosa naranja, que tiene unos poderes muy buenos, aunque ustedes crean que no, porque estas pócimas son pócimas muy antiguas. ¿Qué necesitamos? Un poquito de jugo de naranja, aquí, tal cual, lo ven así, un poquito. Después, un poquito de sangre mentral. Esto que nos falta, que soy bruja. La primera orina de la mañana, un poquito, tampoco me metan mucho. Lo que necesitamos, colonia o perfume. Yo en esta ocasión le voy a poner un poquito de colonia para que vean ustedes. De la que ustedes usen, no hace falta, o compran una barata, no pasa nada. Y después le vamos a utilizar un poquito de perfume. Si no tienen perfume, pues ya les digo, la colonia que utilicen, no pasa nada. Y después ya el toque final, porque aquí vamos a estar trabajando con fluidos puros, ¿entienden? Esto llega, además, aparte de eso tengan cuidado con esto, porque aparte de atraer a la persona que quieren, también van a atraer a otros hombres, o sea que tienen que tener cuidado. Y un poquito de miel. Canela no, ¿eh? Un poquito de miel. Una gotita, porque va a ser muy fuerte. Ya verán el resultado maravilloso que va a traer, porque va a tener nuestro periodo menstrual, nuestra orina, el cítrico, perfume y la miel. Es ideal como todo. ¿Qué hacemos? Una vez preparado, lo preparamos en luna llena, ojo, luna llena, viernes o martes, a partir de las 12 de la noche. Los fluidos son preferiblemente siempre de noche. Cogemos una vela roja o rosada, ponemos el nombre del desgraciado, del culo para arriba. Del culo para arriba. Aquí ponemos el nombre de desgraciado y aquí ponemos el nombre nuestro, con nombre y apellido. Siempre lo vamos a utilizar con un palillito de madera. Ahora, encendemos la candela, la vela, para que dé... Y cogemos un lazo rojo. Mientras se hace eso, está... Uy, se apagó. No quiero encender. A ver, qué pesado se ponen las velitas, a ver si... A ver, así, bien hechito, como Dios manda. Así. Una vez puesta la vela, la listaremos con una cintita roja. Da lo mismo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Da un poco difícil de hacer, tengan cuidado. Cuatro. Y vamos amarrando la velita poquito a poco. Les recuerdo que el otro día puse una cosa de los siete nudos. Pero bueno, esto es una cosa parecida, pero no es igual. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Vale cualquier cinta. Da lo mismo que sea de regalo, que sea... Mientras sea rojita o de tela. Y hacemos los siete nudos. Uno. A que vuelva. Otro. Para que no se vaya nunca del leche nuestro. Otro. Para que no nos quite en ningún momento de nuestra mente. Tres. O sea, según vayan haciendo nuditos hasta siete... Aquí tengo ya yo tres. Cuatro. Van pidiendo deseos que tienen de él hacia usted. O de ella hacia usted. Porque esto se tiene... Esto solo lo puede hacer la mujer. El hombre no lo puede hacer. Bueno, cuando tengamos los siete nudos... Se pega bien la velita. Hay algunas que me han dicho que se rompe el plato. Bueno, a mí también se me rompen los platos, ¿eh? Lo que pasa es que yo, como tengo la gruta, lo puedo hacer en el suelo y no es rompa... No es lo que se rompa el suelo. Bueno, esta vela no quiere pegar. Aquí, ¿eh? Tenga mucha paciencia con las velas. Muy bien. Bueno, una vez puesta la velita así, la dejamos en un lado para que acabe toda esa noche. Así, tal cual, con los siete nudos. Cada nudo tiene que indicar un deseo. Y con este ritual, después, esta próxima que hemos hecho, con nuestra orina, nuestro menstrual, el zumito, un poquito de naranja y el perfume, lo colocamos ya. Aquí viene colocadito, que yo lo he puesto en un frasquito así. Y ya, como ven, lo podemos echar. Y esto, para que venga, aunque esté lejos, él va a oler. Así, tal cual. Tal y como yo lo hago. Y si está con nosotros, para evitar que se vaya. Esto es maravilloso, este ritual. Es muy antiguo, antiguamente, ya les digo, no se utilizaba nada de sinopóximas totalmente naturales. Y lo que son los fluidos son cosas extraordinarias para lo que es los trabajos de magia. Háganlo, chicas, para que vean que este va a ser muy fuerte, ¿entiendes? Pues bueno, se despide doña Gregoria. Está mañana por la mañana, muy temprano. Ya les digo, por favor, mándenme un mensaje. Que me digan, quiero hablar contigo, doña Gregoria. Me lo mandan por mensaje. Porque atacar al móvil sería no dejarme hablar con nadie. Y yo no voy a coger 100 llamadas al mismo tiempo. Y ya yo, concretamos un día y hablamos todas juntas. Porque, oye, yo tampoco puedo coger 100 llamadas diarias. Y ya establecemos un día para hablar. O por videollamada, como he hecho con muchos y muchas. O porque he hablado ya con muchísima gente por videollamada. O si no, quedamos un día para que ustedes me llamen por teléfono. ¿Vale? Pues bueno, chicas, se despide doña Gregoria. Y mañana vamos a tener el gran ritual del semen. ¿Vale? No se lo pierdan. Es súper sencillo, pero muy, muy fuerte. Y nada, suscríbete a mi canal. Si ves a gente con problemitas, pues comparte este video. Te lo agradecerán. Venga, chicas, que Dios me las bendiga.